Queremos pasar las cabezas de diligencias, eso es todo. Con todo respeto, Manuel Patés, no tenemos intensidad de estar ahí, vamos a entregarme a la oficina. Es una falta pacífica. Señores, para que vean ustedes que este gran movimiento, movilización, es una jornada en pro del campo. Lo hacemos con dignidad, porque el campesino... Con las redes, con la gente del campo, la gente de la ciudad, aún contra toda la censura que había en ese momento. Es triste que hoy, le digo a la conserje, que ella no hubiese recibido mejor, no hubiese tratado mejor. Me da pena, la verdad que los que fueron de oposición, creo que no todos, los que trabajan acá, no todos. Hay una burocracia ya amarranada. Me da pena que la propia delegada no haya designado a una sola persona que nos recibiera. Es una pena, la verdad, me da vergüenza. Porque los que sudaron la campaña con ellos, los que hicieron el trabajo a la talacha hoy, ni te conocen. Es una pena, la verdad, una pena esto que está pasando. Se les olvidó que ellos vienen de la oposición, hoy están con el clima, con el cafecito, en las mejores sillas, sentaditos. No existe el pueblo para ellos. Hoy los que odiamos con ellos, anduvimos con ellos, no existimos. Ellos están en su limbo, en su burbuja. Se olvidan de que en este país hay elecciones. Se olvida de que es parte de este pueblo. Yo creo que ellos van a pagar su soberbia, su grandeza, su, no sé. Si conocen a Manuel Zavala, ustedes me dirán, tacuchado, sus cosas de oro. En campaña era pepetoro. En campaña era pepetoro con una camiseta rayada, sudando. Yo les hablo a ellos a que se bajen al pueblo. A que no quieran utilizar al aparato estatal para su propio proyecto político, que es lo que están haciendo. Nosotros, yo estoy muy a gusto, la verdad, que admiro a López Oro, lo sigo admirando. Yo tengo compañeros que trabajan, que le han recibido apoyos y la verdad que le agradezco. Decía mi esposa. ¡Gracias!